Yo soy un niñecito que nací en el jardín Yo soy un niñecito que nací en el jardín Soy un pobre huerpanito que ni madre conocí Aguacer, aguacerito, yo no tengo que mudar Por eso te suplico no me vayas a mojar Por eso te suplico no me vayas a mojar Soy el inca solitario que por la montaña va Soy el inca solitario que por la montaña va Cantándole a la luna el dolor de mi orpandad Cantándole a la luna el dolor de mi orpandad Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar Por eso te suplico no me vayas a mojar Por eso te suplico no me vayas a mojar Así, guambrita querida, sigue bailando Eso, con todo cariño Tercer volumen de José Novoa Yo soy un huerpanito que nací en el jardín Yo soy un huerpanito que nací en el jardín Cantándole a la luna el dolor de mi orpandad Cantándole a la luna el dolor de mi orpandad Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar Por eso te suplico no me vayas a mojar Por eso te suplico no me vayas a mojar Soy el inca solitario que por la montaña va Soy el inca solitario que por la montaña va Cantándole a la luna el dolor de mi orpandad Cantándole a la luna el dolor de mi orpandad Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar Por eso te suplico no me vayas a mojar Por eso te suplico no me vayas a mojar